Este programa está producido por el Festival Internacional de Cortometrajes de México, Short Shorts y Film Men. Yo soy Mónica Huarte, bienvenidos a Cortoteca. El cortometraje de esta semana se llama La banqueta, de Anaís Pareto. Es una coproducción México-España y cuenta la historia de una banqueta, cervezas y una despedida. Tres amigos se reúnen para darse cuenta de que ninguno está donde creía que iba a estar. Por cierto, chequen la actuación de Pedro Hernández. Ganó como mejor actor en el Festival de Short Shorts. Échenle un ojo. Sí tienes, güey. Te puedes quedar y conseguir un buen jale. Sí, pero mi tío ya me consiguió trabajo ayer. Además me van a pagar bien. Mana, anda, güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Hace cuánto que no hacíamos esto, güey? Pues contigo ya tiene rato. La neta es que el barrio no está tan cabrón como este güey dice. Si no te metes en 10, no pasa nada. ¿Qué puedo, güey? ¿No le van a dar al mezcal, o qué? ¿Qué? Eso sí lo vas a extrañar, putito. Aprovecha usted, güey, se va a bailar. ¿Qué es? ¿Para si bailamos, vaya? A ver, está bueno. Mira, güey, somos tan hombres, cabrón, que no nos da miedo bailar juntos y ser medio puto. Más intentado. Si quieren cortesías para el cine, síganos en nuestras redes sociales. Les tenemos grandes sorpresas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y no se olviden que yo soy Mónica Huarte y están en Cortoteca. Disfruta en corto. Sal kickinga. Sh pioneering. Teствita. Toc-tocs being done. Toc-tocs being done. Toc-tocs being done. Toc-tocs being done. Te matéri為 te tr rotateowers. ijd conheieving. Y es estoy medio que no se olvido. Ne watches. Toc-tocs being done. Toc-tocs being done. Gracias.